Estas son las imágenes del accidente aéreo que hizo temblar las redes sociales el pasado domingo. Las imágenes se difundieron rápidamente por internet y miles de personas se sorprendieron y preocuparon por el piloto guatemalteco. Pero lo que parecía una tragedia inminente terminó siendo solo una pérdida material, pues el piloto Martin Keller sobrevivió al impacto. Keller es un experimentado piloto acrobático reconocido a nivel internacional por su valor en el aire. Un hombre para el que estar entre las nubes es más que solo un hobby. Uno de los giros más difíciles que ejecuta es este. La fuerza centrífuga, la altura y la fuerza del motor, que se pierde después de estar cuatro segundos de cabeza, complica esta maniobra. La nave era única, una P-Stearman 1942 con una estructura cubierta de tela. El motor, compuesto por las piezas originales, se encontraba al 100%, lo que alude a que el accidente se produjo por un mal cálculo. Cientos de personas se abocaron a las redes sociales para preguntar sobre la salud de Keller. Por fortuna, el accidente sucedió en el agua y el piloto pudo salir por sí mismo de los escombros con una herida en una pierna.